¡Hey, hey, hey chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo van todos? Bueno, bienvenidos una vez más al canal de Jancha, al canal de JanchaPlay Tenemos acá el auto invisible porque podemos ver que hay un esquelético ahí adentro de este auto Bueno, no nos importa, estamos en una carrerita que se llama Masivo... Ah, esto es sin colisión, con razón Se llama Masivo Multicolor Wall Entonces sabemos ya que tiene un Wall Ride Y esto es una carrera dos vueltas y tenemos... No sé cuántos puntos de control, 26 puntos de control, vale Y tenemos un Wall Ride al lado de la laguna que ya vamos a ver de qué se trata Yaya, y ojo acá con este hombre que se le ha pegado y nosotros no nos queremos pegar Vale, a ver ¿Por qué tiene que ser en la tierra si los autos deportivos no son especiales para esta tierra? Por favor, se va a dañar, mi auto se va a arruinar ahí, se le va a arraña la pintura de tanto polvo No importa, lo mandamos a arreglar y ya está Con solo reaparecer, ya lo tenemos listo A ver allá, ya lo podemos ver, lo podemos ver, está hacia la izquierda el Wall Ride, el masivo, el multicolor, el jajajaja Jajajajajaja Quiento, ya lo tengo Heyjajajaja Yo quiero dejarlo ahora Vamos, vamos, vamos Vale, me lo he podido pasar a la primera A la segunda, porque Realmente explote a un milímetro Del punto en la pasada A ver acá A ver, ojo Oye, acaba de pasar una moto por la calle Y me ha arruinado todo, creo que se ha escuchado Todo el micrófono Bueno, no importa, no pasa nada Vale, estamos en la primera vuelta ¿No? Estamos, entramos a la segunda vuelta Y creo que, a ver, no sé si se lo ha pasado a la gente Creo que no Creo que están bastante atrás No sé, creo que no Y nosotros ya vamos a ir por la segunda Eh... Bien Bueno Creo que no viene nadie por ahí O sea que no tenemos de qué preocuparnos Mientras tanto, les puedo ir contando Que estamos en un lugar Muy desértico Que tiene puentes, que tiene árboles Que tiene casas Que tiene carreteras Que tiene un puente allí Que tiene una carrilera O sea, una... ¿Cómo sería? ¿Cómo sería la carrilera? ¿Sería el ferrocarril? Mira, mira Acá hay gente que no se la pasa Vamos a ver si nosotros no lo podemos pasar Otra vez así Ya como la primera A ver... ¿No ves? No, sí, sí, sí Es difícil Hay que... Hay que saber llevar el autito hacia arriba Porque cada rato se va a ir cayendo hacia el lago Y nosotros tenemos que evitar que eso pase Entonces lo vamos a llevar hacia arriba Suavecito Suavecito Y no... Mucho pum 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 No, porque se va a caer Se va a explotar el auto Ya vimos Así que bueno Vamos a intentarlo otra vez ¿Cuántas veces vamos? Vamos dos intentos Bueno, a ver si el tercero La tercera Como siempre La tercera es la vencida Así que Vamos a ver Ay, ay, ay Miércoles No, no, no se pudo Eso Puro cuento A ver No, no, no No hay nadie que hacerla Ya ha pasado hasta ahora me parece Excepto yo Creo Ah, vale Pero ¿Qué pasó? Que me ha picado el auto bien horrible No sé No sé No sé qué pasó Pero me ha picado muy feo A ver Bueno, eso ya tiene que ser Porque ya como que me está aburriendo De estar ahí Y no pasármelo Acá está Acá está Acá está Acá está Acá está Vamos Vamos Bueno, nada chicos Hay uno que también se le ha pasado Pero muy demasiado tarde Cuando yo ya Voy a conquistar la meta Uy No sin antes comerme esta roca La meta está acá nomás Aquí Por acá Por acá Ahí está la meta Nada chicos Pues me lo he ganado Así que bueno Si les ha gustado la carrerita Like, suscribanse Nos vemos en un próximo videito Chao Chau No Gracias por ver el video.